Estamos resolviendo muchos problemas que se nos presentaron en este tiempo de pandemia, por ejemplo el tema IOMA, vamos a tratar de avanzar sobre eso, estamos a punto de cerrar un previo acuerdo con algunos sectores del esquema productivo del país. Vamos a ver, vamos a ver, estamos trabajando y queremos mandar un mensaje esperanzador a los trabajadores de la empresa IOMA, de la corte IOMA, porque estamos conversando en firme. Ayer me preguntó el presidente sobre la situación de IOMA, le expliqué cómo estábamos, que estábamos avanzando en una conversación importante con una empresa china que viene, que quiere integrarse en la Rioja para ensamblar utilitarios, y esa misma empresa quiere hacerse cargo en la medida que le demos las condiciones adecuadas para que se haga cargo de la corte IOMA, en la medida que la presencia del Estado Nacional y Provincial esté acorde con los requerimientos de la misma, para que traten de desarrollar lo que ellos pretenden, que es abastecer del cuero para todos los utilitarios acá en la Argentina y en la hermana República de China. La intención de utilizar todo el equipamiento, pero fundamentalmente la mano de obra capacitada que tiene la empresa, que son todos chilenos, chilesisteños, y tenemos que lograr que se...